Vamos entonces a comenzar de manera inmediata. Si ustedes pueden ver que puse en el título del video dos tipos de tarjetas. Yo ahora entiendo y por qué yo le puse dos tipos de tarjetas, porque como dije anteriormente, quiero que sepan que en el futuro, posiblemente el próximo año 2023 el programa de las ayudas sociales solamente use ustedes saben que ahora hay 20.000 tipos de tarjetas por ahí que la verde, que la gris, que la blanca que muchísimas tarjetas, ¿entienden? Entonces, es posible que ya en el 2024 solamente existan la tarjeta blanca con chi y la tarjeta mío del banco de reservas pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que no quiere decir, porque hay que ser claro con esto no quiere decir que un beneficiario va teniendo tarjeta no señores como yo le decía anteriormente ayer, en los operativos que se realizaron ayer en algunos lugares, estaban entregando la tarjeta mío con chi del banco de reservas entonces, ¿por qué? bueno por las siguientes razones un beneficiario, ahora o va a tener la blanca, la mío normal digo, la blanca, la mío, la blanca de chi la normal, blanca, supérate con chi ¿me entienden? o van a tener la mío del banco de reservas yo les decía anteriormente que la mío del banco de reservas tiene una ventaja que no tienen la tarjeta blanca con chi la supérate ¿cuál es la ventaja? bueno que usted va a tener una una aplicación con esa tarjeta la mío usted va a ver todas las operaciones que usted realice con esa tarjeta para que sepan eso todas las operaciones usted la podrá ver pero aparte de eso usted va a poder hacer pagos un día la aplicación desde su casa pagar servicios hacer transferencias a cualquier banco y también recibir transferencias recibir dinero y recibir pagos a través de esa cuenta porque tiene que saber que esta tarjeta trae una cuenta ¿me entienden? si usted anteriormente no tenía cuenta en el banco de reserva usted va a tener una cuenta de manera inmediata y estará que es lo más importante todavía bancarizado estará bancarizado con esa cuenta si anteriormente no lo estaba entonces aclarando nuevamente un beneficiario tendrá una sola tarjeta o tendrá la normal que es la que están entregando ahora la blanca solamente van a existir dos la blanca con chi del programa superate o tendrá la mío del banco de reserva entonces ustedes recuerdan que hace días atrás muchísimas personas cuando le tocaba verificarse en la plataforma de cambio de tarjeta algunas personas le decía que que estaba que estaba de cambio pero que su banco no había iniciado la entrega ustedes se recuerdan eso decía que estaba mucha gente que estaba de cambio pero que su banco no había iniciado las entrega eso es porque su banco era el banco de reserva y la tarjeta que está entregando o que estará entregando la que está entregando que ya comenzó ayer es la mío del banco de reserva o sea que esas personas señores que están recibiendo la mío es porque la institución financiera que le paga el programa superate es del banco de reserva que se entienda eso entonces quiero que sepan que en el día de ayer comenzaron esas entregas de tarjeta hay muchísimas preguntas pero van a llover en el próximo día y nosotros estamos por acá para buscar todas las informaciones necesarias y aclarar todas las lagunas que haya por ahí hay muchísimas personas que ustedes saben que durante meses estuvieron recibiendo mensajes que instalaran la aplicación que se la mandaban superate hay muchas de esas personas que instalaron la aplicación se registraron pero han tenido problemas como no la están usando perdieron su perdieron la contraseña se le pidió la contraseña para entrar o eliminaron la aplicación o se le perdió o se le perdió el teléfono cosas así entonces si usted anteriormente ya instaló esa aplicación usted lo que tiene es que instalar la aplicación de nuevo si no la tiene instalada y si no tiene acceso que se le pidió la contraseña usted lo que tiene que recuperar la contraseña como se hace eso yo no ahora porque ahora tengo demasiadas informaciones que tengo que pasarle a ustedes y no puedo obligar una información con la otra eso de recuperación de cuenta de la aplicación mío banco de reserva es un video especial que yo voy a hacer grabado solamente ese tema y posiblemente hoy en la tarde ya sea a la 12 a la 1 a la hora que yo pueda yo se lo yo se lo voy a hacer así que estén pendientes entonces como le dije anteriormente ayer comenzaron verdad a entregar estas tarjetas lo que recibieron lo que recibieron esa tarjeta en el día de ayer la información que tengo es señora la información que tengo es que el día 20 el día 20 ya van a poder o 20 de diciembre el 20 de diciembre podrán usar esa tarjeta tal vez antes pero le dijeron que es día 20 entonces quiero que sepan que ya yo creo que he dicho todas las particularidades que tienen esta tarjeta los interesados en conocer muchísimas informaciones en una carpeta solamente para los temas que yo hablo de mí comprende que en la descripción de las transmisiones yo estaré dejando un enlace que tiene que ver con la aplicación vida entonces siguiendo le decía que con lo mío usted puede hacer compra donde quiera que haya verifone usted puede hacer comprar porque una tarjeta no es más señores como si fuera de crédito o débito y puede sacar efectivo a través de los cajeros también comprende porque es la idea la bancarización esa es la idea entonces por acá tenemos otras informaciones que nosotros le queremos ir pasando y a los que llegaron ahora les recuerdo que tienen que suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y darle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones entonces señores miren yo les voy a mostrar le vamos a mostrar unos comentarios que son importantes para responder por acá así está así está viniendo como le estoy mostrando ahí así es el estuche donde viene la aplicación entonces miren acá tenemos un comentario que yo se lo voy a leer porque hay comentarios que son importantes que aclaran lagunas a muchísimas personas aquí dice aquí dice buena noche santo yo la tengo esa aplicación y si me depositaron oigan bien como le dije anteriormente hace varios días están mandando están mandando mensajes oigan bien estaban mandando mensajes desde el programa superate a muchos beneficiarios que instalaran la aplicación mío porque por ahí se iban a pagar subsidios y bonos así decía el mensaje y aquí me habla que le voy a decir voy a mencionar hasta el nombre dice el usuario de caer la aventura dice buena noche santo ese mensaje me lo escribió en el video de anoche ya la tarjeta ok buena noche santo yo la tengo esa aplicación y si me depositaron dos mil pesos del bono escolar o sea a ella le pagaron bono escolar atrasado a través de la aplicación mío entonces yo le recomiendo que todo el que haya recibido mensaje todo el que haya recibido mensaje para que instale la aplicación en días anteriores que la instale tienen que saber que con su número de cédula es una sola cuenta que se crea en caso de que a usted tenga algún bono por ahí automáticamente usted instale esa aplicación es posible que le llegue ese dinero o que luego más adelante le paguen comprende le paguen si lo tienen por ahí pendiente entonces otra cosa que le quería decir otra cosa que le quería decir que todo le recomiendo esta tarjeta señores esa tarjeta funciona e incluso sin la aplicación la tarjeta mío funciona sin la aplicación si usted no es tecnológico y no quiere entrar a la aplicación usted solamente va a recibir los 1650 pesos de pago usted simplemente recibe el pago en la tarjeta normal y cada mes usted va a ingresar su comida pero si a usted le interesa hacer más y saber más tiene que instalar la aplicación porque a través de la aplicación como le dije anteriormente usted va a ver todas las transacciones todas las operaciones que se hagan en su cuenta comprende si le ponen bono usted lo va a ver ahí en la aplicación pero si usted no lo instala no la va a ver posiblemente le llegue en pago y usted no se dé cuenta usted va a saber usted va a saber cuánto usted va a tener en fondo y como le dije anteriormente podrá recibir pago así que nosotros le recomendamos a todos absolutamente a todos lo que reciban esta tarjeta que instalen la aplicación para que puedan ver el dinero que les llegue el dinero disponible entonces hay otras preguntas por ahí que nosotros tenemos que nosotros tenemos que leérsela para que ustedes vayan entendiendo algunas cosas dice hola buenas noches santo una pregunta yo tengo una cuenta van reserva no importa que tengo una cuenta mía o mi dinero se pasa de una cuenta a otra la voy a responder porque es necesario que yo la responda miren yo no sé si ustedes vieron que yo anteriormente instale para poder hacerle los tutoriales yo prácticamente los bancos que uso son el popular y el banco de reserva para hacer todas mis transacciones pero pero instale la aplicación mío para poder hacerle los videos a ustedes comprenden yo tengo cuatro cuentas oigan bien tengo cuatro cuentas en el banco de reserva y mío es del banco de reserva y déjeme decirle que no hay ningún inconveniente con esto porque esta cuenta se crea aparte ¿me entiendes? mío crea una cuenta cuando usted se registra aparte de la que tiene en el banco de reserva si usted quiere transferir si usted quiere transferir de su dinero a la aplicación mío si usted tiene su cuenta de reserva y tiene acceso a la app o tiene la aplicación lo puede hacer también puede transferir desde mío a las cuentas que usted tenga en el banco de reserva eso no importa comprende usted puede tener tanto normal en el banco de reserva y puede tener su cuenta mío para que sepa entonces siguiendo por acá la otra es mi dinero se pasa a otra cuenta si usted quiere la puede pasar pero no sucede automáticamente el dinero si le van a depositar a mío se pasa a mío de manera natural para que sepa siguiendo por acá y es posible para que sepan eso y es posible que si usted tiene una deuda con el banco de reserva y usted tiene la cuenta mío y usted le depositan dinero en la cuenta mío el banco no se cobra de mío porque esto es algo aparte que ellos están construyendo comprende la única manera es que usted transfiera al banco de reserva y si le si le echan mano de una vez entonces dice buena noche santo y lo que ya tiene la tarjeta mío y nunca le han depositado usted cree que ahora le depositen cuando empiecen a depositar a esos nuevos beneficiarios que le entreguen miren lo primero es que si usted es beneficiario de la tarjeta superate normal con chi la blanca normal con chi no será beneficiario de mío porque como le dije las tarjetas míos son del banco de reserva y la tarjeta superate con chi le están dando otro banco banco entonces usted o es de superate normal o es de la tarjeta mío del banco de reserva no va a tener dos tarjetas repito comprende si usted instaló la aplicación bueno normal usted la puede usted puede ser porque es otra cosa usted puede tener su tarjeta blanca normal y también instalar la aplicación mío y registrarse pero superate no le va a depositar en esa tarjeta o en ese o en ese en esa cuenta mío superate no le va a depositar porque superate usted no le entregó tarjeta mío eso es lo que yo yo quiero que usted entienda y tienen que saber que después que usted instala la aplicación mío desde la aplicación usted puede agarrar y puede también solicitar su tarjeta pero superate no le va a pagar por ahí porque superate lo que le entregó fue una blanca con chip me está entendiendo lo que yo quiero que usted entienda que superate le va a pagar por la tarjeta mío solamente a lo que ellos le entreguen si usted de manera particular le entienda son cosas suyas ¿me entiende? no le va a hacer ningún efecto no le va a hacer ningún daño incluso mejor yo le recomiendo que todo el mundo la tenga incluso el que no tenga cuenta en el banco lo puede hacer para que tenga ¿me entiende? y si algún día alguien decide hacer una transferencia que usted pueda tener por donde transferir entonces seguimos por acá con siguiendo por acá tenemos otro mensaje escuchen esto dice por acá ustedes saben que yo dije que yo dije que usted puede con la tarjeta mío usted puede retirar por los cajeros usted puede retirar dice o sea que ya no será para comprar alimento ahora lo que pueden coger para romo cerveza bueno miren lo primero es que incluso la superate normal o sea la superate la gente compra lo que le da la gana es así ustedes no pueden venir pensando que que la gente si quiere dinero ustedes saben que allá afuera hay un negocio allá afuera hay un negocio grandísimo que la gente si se ve necesitado yo no me meto en eso porque cada quien sabe de sus necesidades comprende cada quien sabe de sus necesidades yo no me meto en eso hay muchas personas que se ven obligados a buscar dinero apretado y dejar y dejar la tarjeta empeñada ¿me entienden? yo no le voy a decir ni que lo haga ni que no lo haga esos son problemas suyos total si usted tiene algún problema y lo resuelve con eso ¿qué yo puedo hacer? no le resolvieron su problema entonces la gente compra lo que le da su gana con eso desde hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo porque quiere dinero coge dinero y que quiere comida coge comida y si quiere rombo también entonces ¿cuál es la diferencia? ahora incluso esto será mejor porque ahora si usted necesita unos mil pesos en efectivo no tendrá que empeñar la tarjeta como lo hacían antes entonces siguiendo con las informaciones quiero que sepan que hoy es domingo 26 que creo que ustedes lo saben de noviembre de 2023 quiero que sepan que hoy hay una jornada hoy al domingo 26 de noviembre hay una jornada de servicios sociales en el municipio municipio Mella a partir de la 8 de la 8 AM tengo entendido que dura hasta las 5 de la tarde o hasta las 4 entonces en el ah no sería en este caso hasta las 12 porque creo que son las mismas personas que luego irían al municipio municipio Cristóbal a partir de la 12 AM así que ya ustedes saben la gente de esa zona saben de donde yo estoy hablando hay unas preguntas por acá una información que yo le quiero dar y es que eh miren con respecto a los bonos ustedes saben que por ahí viene el bono navideño viene el bono navideño que ya nosotros hemos hablado muchísimo de eso y me han estado preguntando santo en la tarjeta van a poner bono me han estado preguntando a los beneficiarios en la tarjeta le van a poner bono bueno miren hay una incógnita que todavía no se sabe en el año 2021 o 22 hacia atrás en diciembre del 2022 hacia atrás pusieron los bonos de mil pesos en diciembre a todos los beneficiarios en la tarjeta pero resulta que en el diciembre del año pasado diciembre del año 2022 nunca fue claro si había bono en la tarjeta luego cuando llegó el momento no fue claro si hubo o no algunos beneficiarios recibieron el bono algunos muy pocos comprende la administradora de socios sociales nunca habló de eso ellos cuando no van a hacer las cosas si quieren hacer creer que la van a hacer se quedan callados se quedan calladitos entonces si usted es posible que usted lo escuche hablar de bono en la tarjeta durante los próximos meses pero el año pasado si le pusieron a muy pocas personas para que sepan eso este año no sabemos si sucederá si sucederá lo mismo si se la pasará si se lo pagarán a algunos si no se la pagarán a nadie y la realidad es que todavía no se sabe si habrán dos millones y medio de bonos navideños pero en la tarjeta todavía no se sabe vamos a estar pendientes a todas las informaciones para nosotros pasarse otra cosa que la gente quiere saber si son beneficiarios del bono navideño ustedes saben que iniciarán a principio de diciembre el link de verificación todavía no está nosotros esperamos que lo pongan a disposición de la población para que las personas se puedan verificar ustedes saben que yo automáticamente le hago videos tutoriales de eso así que estén pendientes de ese tema otra cosa que tienen que saber una cosa lo que estén de cambio lo que estén de cambio las personas que tienen la tarjeta que están de cambio la pueden cambiar no importe la provincia que usted se encuentre aunque usted sea de otra usted puede ir al operativo que a usted le quede más cerca aunque usted no sea de ese lugar el único detalle es que si usted es beneficiario que si su banco es el banco de reserva que le está pagando su tarjeta y los operativos lo está haciendo otro banco entonces usted no se la van a cambiar le van a decir lo mismo que usted está de cambio pero que todavía su banco no ha comenzado las entregas en su zona me están entendiendo así que ya ustedes saben si antes creo la cuenta mío solo tiene que miren como le dije anteriormente si anteriormente usted tenía la cuenta mío del banco de reserva y la perdió o eliminó la aplicación o lo que sea usted simple y llanamente tiene que recuperar la cuenta o iniciar sesión si usted yo le recomiendo a las personas que esto de información que tenga siempre un cuadernito o algo una agenda o algo donde anotar cosas importantes ¿me entiende? porque estos datos es bueno que se que se tenga que se mantengan registrados en un documento para que usted pueda recuperarlo de todo modo yo más adelante le voy a enseñar cómo se recupera la cuenta y cómo se inicia sesión incluso hay un video de cómo iniciar sesión pero usted no puede iniciar sesión si no sabe la contraseña el usuario siempre será la cédula menos que usted lo cambie pero es como le dije anteriormente si usted si usted no guardó la contraseña y no lo sabe no va a poder iniciar sesión pero hay un método para recuperar la contraseña y pasando por acá yo tengo otro comentario para que comencemos con para que comencemos ya con 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 la lectura de los comentarios verdad miren por acá tenemos que dice Luisa buena noche buena noche para todos santo a mi esposo le dieron una de esa como motorista y hace un par de meses pero no le han puesto nada posiblemente posiblemente no hayan hecho lo necesario posiblemente tengan la tarjeta pero no haya instalado la aplicación comprende tiene que le recomiendo que llamen al número que incluso la misma tarjeta tiene un número de teléfono para asistencia y en la misma aplicación si se registra es más fácil de manejar y así puede ver si le depositaron o no entonces señores antes de iniciar con los comentarios yo le quiero recordar que yo utilizo los productos Araceli señores quiero que sepan que Araceli por motivo de la navidad tiene un gran especial una gran oferta en las cremas señores hasta el 5 de diciembre déjenme decirle que la crema la bajaron de precio hasta el 5 de diciembre recuerden que hay diferentes tamaños por ahí está la crema Araceli de 300 pesos que es la de una onza la de dos onzas cuesta 500 pesos luego está la de 800 una de 1500 pesos y una de 1800 el jabón cuesta 300 pero lo están vendiendo por el especial a 250 el jabón para lavarse la cara señores el filtro solar que es extraordinariamente bueno aquí está 400 pesos cuesta mucho más de ahí así que aprovechese señores aprovechen ese gran especial recuerden que la crema Araceli elimina las manchas los barros y las espinillas entonces por acá le dejamos el número de teléfono porque allá se envive a todos los puntos del país 829 677 7261 entonces recordándole que tienen que suscribirse al canal lo que todavía no lo han hecho mi gente y denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones as 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 as